Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Soledad, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un haul de unas carteritas que compré en jean y una extra que compré en mi corte inglés que me encantó. Me olvidé de mostrárselas y quería que la vean porque es preciosa, es divina. Así que bueno, si les interesa este video, quédense ahí conmigo que ya arrancamos. Bueno, vamos a empezar. Primero vamos a empezar por la que no les mostré en uno de mis juegos anteriores que les hice, que me arrepentí, entonces por eso la agregué hoy en este. Es esta mochilita. La pueden usar tanto como mochilita o como carterita, ¿ok? Porque aquí por detrás se puede sacar, todo eso ustedes la pueden enganchar donde quieran. Pero miren si no es preciosa. Miren si no es preciosa. Tiene un bolsillito aquí delante. Es forradito, divino. Y tenemos otro bolsillito por aquí en el medio. ¿Qué tenemos? Forradita también. Miren qué linda que se ve. Tiene otro bolsillito interno con cierre. Realmente es preciosa esta carterita. Me pareció súper linda y no quería dejar de mostrárselas. Es de un material, no sé, es tela pero al mismo tiempo está como trabajada y está tejida y nada, es muy muy bonita. No quería dejar de mostrárselas. Bueno, y ahora sí, vamos a seguir con otras que compré en jean y quería mostrárselas. Esta, vamos a empezar con una mochilita. Esta que hace mucho que se tiene luna, pero no la animaba y dije, bueno, o por qué no, vamos a pedirla. Miren qué bonita que se ve. Esta es para pasarla o por un cinto o por una cadena que tengan ustedes porque pueden meter por aquí un cintito o mismo. Se abre, sí, esta línea bien segura. Y adentro nos trae la correa. Entonces ustedes lo sacan, lo abren, vamos a hacerlo juntas. A ver. Ahí está. Y lo que hacen es pasarla. Miren. Por aquí atrás, donde les mostré hace rato. Traten de pasarla como va, correctamente. La pasan por detrás, ¿sí? Y esto suelo poner como cinto y queda tipo riñonera. Pero díganme si no es súper linda, súper delicada, súper fina. Si quieren llevar, si van bien vestidas y quieren ponerse algo, no llevar nada en la mano, una cartera, nada pesado. Si llevan esto, simplemente llevan ahí adentro las tarjetas, un poco de plata. El celular no entra, pero realmente es muy, muy cómoda para vestir y no llevar cartera. Muy, muy linda. Y por otro lado tenemos esta. Que se van a enamorar, chicos. Se van a enamorar. Viene en su bolsita. Viene en su bolsita protectora. Miren lo que es. Esta cartera. Es una campera, chicas. Miren lo que es. Es una campera. Tiene simplemente, a ver, están los cierres, pero simplemente son de adorno, digamos, de vista, como este, como este botoncito, ¿me entienden? La cartera se abre. Ustedes, o sea, la abren. Vamos a pararla por dentro, como es. Vamos a sacarle el papel. Vamos a levantarle la correa, ¿sí? Y miren cómo es por dentro. Miren, forradita. Tiene un cierre también aquí adentro, chiquito. Miren qué preciosa. Y lo que más me gustó es que tiene un cierre para cerrarla, porque simplemente con estos botoncitos yo no me siento segura. Así que lo del cierre es genial. Y esta es su correa. La pueden llevar con correa alta, ¿cómo? La ponen más adentro y la llevan más bien cortita, como a mí me gusta llevarla cortita. Pero miren lo que es. Miren lo que es esta cartera. Es súper divina. Vamos a ver por detrás. Miren cómo es. Miren abajo. Miren la parte del cuello. Es el cuello de la campera. No, no, es súper divina. No me digan que no es divina, chicas. Es preciosa. Así que nada, me enamoré de esta lartera. Estuve esperando que me llegara esta otra para hacerles un haul con por lo menos tres cartelitas. No quería mostrársela sola, como me iba a parecer un haul medio aburrido, pero realmente no quería dejar de mostrársela. Si tienen la oportunidad de conseguirla, yo creo que la conseguí, miren. Casi lo último, pero tienen que volver a sacarla. Cómprensela porque es preciosa. Es divina. Aquí sí les entra el monedero, el celular, las tarjetas de crédito. Tiene un poquito más de espacio. Si bien no es gigante, como pueden ver, no es gigante, pero a comparación de esta, que aquí no entra el celular, es mucho más cómoda. Así que bueno, amigas, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, denme un like, suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo video. Bye.